soy youtube de nuevo mexicanblogs y miren lo que tenemos aquí de nuevo para el canal unas donitas crispy cream como ya esta edición aquí esta edición del canal cada vez que crispy saca una edición limitada de su producto que ahorita es dona ricolino, paleta payaso, dona bubulubu y dona gomita y vamos a ver como vamos a probar su sabor y todo ese pedo vamos a pasar a abrirlas bueno bandita ya vamos a pasar a abrir las donitas a ver que tal no a ver que tal, sello de garantia por si las piden y llegan sin sello saben que yo les di un mordisco en el repartidor yo les chingó unas 12 cabrones los güeyes ay güey esta pegada una pegadita, pero como se ven a la vista, enamoran o no enamoran se ven enojables no, o tu como las ves pues las veo normales güey un poco raras de la cara pero un poco con cara de chedrogo ¿no? o sea ahí se ve ¿no? como ves vamos a pasar, ya se hizo huele a la boca vamos a pasar a probar ¿no? vamos a pasar a probarlas bueno gente, comenta diles, es mi turno vas es el turno de acá de probarla el turno de probarla a una de gomita se ve medio rara ¿no? date, date ya de azul y vas a probarla ¿no? ¿le pruebo de la goma o de la goma? donde quieras donde quieras mmm, sabe de gomita ¿si? está buena no pasa, se echa como de gomita ¿no? bueno va tu turno compita date dinos a que sabe igual del rojo como la sientes ¿está buena o no? te digo que está buena tiene un sabor sadona de crispy pero con el sabor a gomita ¿por el glaciado o no? por el glaciadito dinos que pedo ¿lo recomiendas? yo si las recomiendo saben buenas y aprovechen que no me haces ofertas limitadas si, deben de aprovechar porque se van a acabar y ya no van a poder hasta el otro año bueno vamos a pasar con la de bubulubu ¿no? a ver que onda bueno bandita ya probé la de bubulubu ya probamos la de gomita la neta sabe muy rica más por lo del caramelo ese glaciadito ¿no? ajá el glaciadito hace como medio rojo entre rojo y azul sabe muy buena vamos a pasar a la de bubulubu vamos a ver que onda ¿no? ahhh la chingada yo pensé que era bueno vamos a ver si es la marca de todas es una buena mordida jajaja pero desde el lado del bubulubu para que sepa ajá ¿qué tal? pues si le has quedado la mordida del bubulubu sabe ya el bubulubu Con chocolate Pues sí, nada más de chocolate ¿Qué pasó, compa? Aquí andamos viendo la textura ¿Cómo ves? Un poco seca, ¿no? Un poco seca Pues está seco O veras desde la mañana y vendidas en la noche Pues, ¿qué quieres hacer, güey? La verdad, te Como cuando te la tragas A ver cómo te la tragas, compa ¿Cómo ves el sabor? Si no es, ¿qué onda? Está buena Está buena, ¿no? Cuando le das la mordida del helado del bubulubu Sabe buena, pues sabe a bubulubu Pero también lo que es el ladón de chocolate Le da un sabor como que un toque más extra, ¿no? Y ahorita vamos a decir al final Cuál es nuestra dana favorita Cada quien Pasemos a la siguiente Bueno, bandita, llegamos al Al tiempo límite A la culminación de todo Probar la que más me antojaba también Paleta payaso Payaso, ¿eh? Medio droga La hija de su pinche Ay, bueno Qué bonita que le voy a dar a la cabrona, ¿eh? Mientras de zona, chula Parece que está rellena Ahí va, ¿eh? No mames Muele en un ojo, güey, ¿no? ¿Ese era el chiste, güey? ¿Te rellena? Sí Sí, un poco Tiene el sabor como Un café Pobre Dios Yo les diría tú Qué onda Con esta dana, pero Va, se toca Vamos a probarlo Date, compadre Aperrillo, ¿eh? Aperrillo ¿Cómo ves? ¿Cómo ves la textura? ¿El sabor? Dime un buen catador de vinos ¿Qué dice? ¿De algo, verga? ¿Tragando, güey? ¿Cómo la ves? ¿El bocado? ¿Qué, no? Con gomita ¿Así sola sabe como a qué? Como esta, me supongo Como, ajá, como la de bubulo, ¿no? Y ya con la gomita Así le da otro saborcillo, güey Pruébala Así puede, ese master Ya le da como Sí, porque Pues es gomita Al centro cremoso ¿Qué, no? Llegas al relleno Llegas al relleno Y bueno, bandita Vamos a llegar a Lo que es el veredicto final Nuestro primer lugar Segundo lugar Y tercer lugar Depende del sabor Como nos haya gustado Y pues Opiniones divididas Bueno, bandita Ya acabamos Y vamos a ver Nuestro veredicto final Para que no pierdan Su dinero Su tiempo O si simplemente Quieren probar Pues ya supero, ¿no? De la peor De la peor para ti ¿De la peor? ¿Cuál fue la peor para ti? La peor para mí fue Esta de acá La de la Paleta Payaso Sí, fue la que menos me gustó Un sabor ordinario Y pues así, ¿no? Nada más lo que le daba el toque Fue la gomita Pero no, no me gustó Mi segundo lugar Fue la Esta ¿De Bulubo? Esa sí Fue por el Bulubo Más que nada Igual, mismo sabor Que la de Paleta Payaso En mi primer lugar ¿La glaciada? La de Sí, la glaciada De caramelo De azul ¿De donita? Ajá, de donita De gomita Va Ese es mi veredicto Y pues Va, te toca O sea, a mí la que menos me gustó Fue También esta, ¿no? La de Paleta Payaso Sí, es que Se ve chida, ¿no? Por todo el pedo Por la paleta Payaso No, no Por la paleta Payaso Tú la compraste Por la cara Por la cara Y porque pensás que va a tener No sé O este cosa Malvavisco por dentro No sé Pues sí, güey Pues sí, güey Pues sí, güey Pues que tiene, güey La que ya de segunda Sería esta No manches ¿Y por qué te gustó más la de De Bulubo De Bulubo Está más chida para mí Bueno, pues como siempre Opiniones divididas Y pues fue el veredicto Final Y pues Vayan y compren su Krispy Kreme Edición Rigolina Bueno, güey Pues creo que sería todo Y nos vemos en el siguiente video Chao